El primero de enero nos fuimos de costillas ahumadas a la BBQ para arrancar el año con toda Iniciamos agregándole sal y pimienta por ambos lados ¿Qué tal pintan estas costillitas? Dejándolos en los comentarios Precalentamos el barril y metemos las costillas Las vamos a ahumar aproximadamente por hora y media Tienes que ir dándole vueltas para que se te cocinen bien por ambos lados Estas costillas también las puedes hacer horneadas o al sartén Pero te las recomiendo ahumadas porque quedan con un sabor especial Ahora déjanos en los comentarios de qué forma la has preparado Este asado también va a estar acompañado de unas buenas pechugas asadas Un chorizo ahumado con salsa BBQ La salsa BBQ es casera, la hizo tía Ross Déjanos en los comentarios si te gustaría que te enseñe a prepararla Cuando ya las pechugas estén en el término correcto Le agregamos el aderezo y procedemos a sacarlas junto con las costillas Pero a las costillas adicional le vamos a agregar la salsa BBQ Este asado lo vamos a acompañar con papa y mazorca Las papas se cocinaron y se les agregó sal después de cocidas En el caso de la mazorca se hicieron asadas Este es el resultado de nuestras costillitas ahumadas a la BBQ Déjanos en los comentarios qué calificación le das del 1 al 10 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!